Desde España, Chile al Mundo, Ciudadanía. Hola, buenos días para todos, Televisión, nuestro programa desde España, Chile al Mundo. Me gustaría recibir por parte suya, señor José Francisco, el contexto histórico, este reconocimiento después de 200 años. Hoy conmemoramos a una de las figuras más señeras de esa época, que es José Miguel Carrera, que efectivamente, como recordaba Nerúa, dijiste libertad antes que nadie. Y en 1812 logra instaurar una serie de cosas que acá estaban vigentes, como la libertad de imprenta, Aurora de Chile posteriormente, y la constitución chilena de 1812, que siendo una constitución provisoria tiene elementos notables y menciono solo un par. Por un lado la consagración de las libertades y por otro lado el establecimiento de, en la práctica, una independencia chilena. Coincidir en que se ha hecho justicia el día de hoy con José Miguel Carrera en Cádiz. Nosotros estamos hermanados por historia, por idiomas, por costumbres con España. Y en ese sentido tenemos mucho que agradecerle a los españoles, los españoles, a los chilenos, acá y en Chile. Y en este sentido nosotros hemos inaugurado placas a personas que llegaron en el siglo XVI a Chile. Lo hicimos hace poco en Fuensalía, por ejemplo. Hoy lo que hacemos es recordar a una persona que con entera justicia merece estar en este panteón público, que es el Paseo Apodaca, con un busto como José Miguel Carrera. La justicia de este reconocimiento ha sido destacada por todos y es porque es 100% meritoria. Sin duda que va a ser reconocida en Chile por toda la acción que se hace por parte de las instituciones y las autoridades españolas también así lo recogen. Los llamados hombres sin historia, mujeres sin historia, anónimos, como las grandes figuras como en este caso José Miguel Carrera. Todos ellos merecen el reconocimiento y merecen que sigan escribiendo la historia de Chile para los próximos años, como lo hicieron otros hace 200 años en nuestro país. Desde nuestro programa, desde España. Chile al mundo. Chile al mundo.